el cristo blanco y sus vistas es uno de los verdes yo no quería ir a macho pincho, era mi quinta vez que iba y decía para qué voy a ir de nuevo pero ya ven que mi primo carlitos quería venir y vale la pena todo el esfuerzo sí o no? si huevón mejor contemos toda la historia de cómo llegamos hasta aquí con mi tío y toda la travesía, la aventura para llegar hasta este maravilloso lugar llamado Machu Picchu contemos 1, 2, 3 en el episodio anterior los dejamos en Wiven bueno, dieron las 8 y 30 de la noche, tomamos el mismo bus con la misma empresa y 150 bolivianos con 10 horas después estábamos de vuelta en La Paz ahora sólo teníamos que conseguir un bus que nos lleve a Cusco sin pasar por Copacabana esta vez y lo encontramos sólo existen dos empresas en todo el terminal de La Paz así que es fácil de encontrarlos ahora sólo tenemos que esperar hasta las 8 y media de la mañana que era nuestro bus directo a Cusco ellos eran nuestros amigos japoneses y nos despedimos de ellos luego de dos días juntos de La Paz a la frontera no es mucho tiempo y si tienes suerte y llegas antes de que todos los buses puedes pasar rápido sino vas a tener que esperar ahhh se me caigo dos horas después se espera ese aguadero mucho mejor este caballo si no de nuevo en el bus se supone que llegábamos a Cusco a las 8 de la noche máximo así nos dijo la señorita máximo pero por esas cositas de la vida llegamos a las 11 y 30 Jonathan perdón si no que el bus se rompió en todos lados si no te preocupes puedo hacer no hay otra alternativa la mayoría del grupo se desanimó cuando nos dijeron que no había tren para peruanos se les cuesta 20 soles y de vuelta a Guajaliente que la subió donde estaba Machu Picchu y dos de la banda se quedaron en Cusco y nos estamos yendo a ver si conseguimos tren en Ollantaytambo así que estamos yendo ahorita para la calle Pavitos y en la calle Pavitos esperamos tomar una van que nos va a llevar a Ollantaytambo y en Ollantaytambo esperamos encontrar un tren que nos lleva hasta Aguascalientes en dos horas no queremos parar el bus porque es muy largo y tenemos una persona mayor y teníamos que poner en marcha el plan B honestamente no teníamos plan B todo fue improvisado el pasaje solo cuesta 10 soles y te deja en la placita de Ollantaytambo pequeño pueblo colonial que nos hubiera gustado quedarnos al menos una noche pero no había tiempo teníamos que llegar a Ollantaytambo el día de hoy pero fallamos de nuevo me dijeron que está bien esta la información o disponibilidad del tren local es el mismo en todo Cusco me dijeron que quizás podías conseguir el intermedio ese que has parado el día de hoy en mi misma estación me dijeron por eso vine hasta acá ¿quién lo dijo eso? ahora teníamos que activar el plan C un local nos dijo que tomemos un bus a Santa Teresa el único detalle es que los buses para Santa Teresa salen hasta el mediodía vamos a intentar tomar un bus a Santa Teresa pues nos dijeron que ha colapsado el puente así que no se sabe si los buses están pasando y vamos a ver cuando vamos a llegar a Machu Picchu hasta que unos minutos después se hizo la luz otro local nos dijo que vayamos hasta Romira pueblo a 10 minutos en mototaxi para que tomemos los colectivos que van a Vilcabamba y nos bajemos en Santa María y que de ahí podemos llegar a Santa Teresa esperamos, comimos, jugamos y el colectivo nunca llegaba dicen que domingos pasa menos y todos llenos honestamente cuando estábamos a punto de renunciar el colectivo salvador puede ser si, si te hagas 5 segundos ya es casi 2 segundos ya aquí comienza nuestra pequeña real aventura eran las 9 de la noche y no sabíamos por qué nuestro colectivo paró en el medio de la nada me dio marcha para atrás y luego de 2 horas pos carreteras que no eran carreteras finalmente llegamos a Santa María pero todavía faltaba algo el último tirón después de la noche una noche dura tormenta, carretera pensaba que no llegábamos pero... llovía era tarde pero igual decidimos tomar otro colectivo que nos iba a llevar a Santa Teresa lugar donde queríamos llegar originalmente bueno agárrense fuerte que ahí viene la peor decisión de mi vida y es que este tipo conducía como un lunático como si no hubiera un mañana con tormenta y acantilado no le importaba 45 minutos después de muchos rezos y cantos religiosos llegamos al pueblo de Santa Teresa en un momento nos caemos dije ya pero nada más a eso camina ¿aquí es? sí ya llegamos ya fin mañana igual también mañana igual también sí aquí ya llegamos venimos a las bañas armales a relajar un poquito hasta aquí tengamos que salir de nuevo para ver si llegamos el día de hoy a Machu Picchu la aventura la aventura continúa Santa Teresa es el pueblo más cercano a Aguascalientes desde aquí puedes tomar un colectivo hasta Hidroeléctrica donde empieza la caminata por los rieles del tren que nos llevará directo hasta Machu Picchu pueblo o Aguascalientes encontró una pelotita ya 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 Machu Picchu 11 11 en punto de la mañana tenemos un poco menos de dos horas para llegar hasta Aguascalientes del pueblo comprar entradas y subir a Machu Picchu vamos a ver Tío un Machu Picchu un Machu Picchu vamos a andar un Machu Picchu un Machu Picchu machu Picchu machu Picchu llego un Machu Picchu Sí, esto es por acá. Buenos días. Buenos días, Diego. ¿Por aquí, no? ¿Por allá? Sí, para arriba. ¿Para arriba? Sí. Yo no recuerdo haber subido las escaleras, pero todos los caminos indican que tenemos que seguir en donde hay escaleras de acá. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se cae? El camino no es nada difícil. No hay mucha elevación y la altura no se siente casi nunca. El clima es cálido, haciendo que la caminata sea mucho más llevadera. Y no les voy a mentir, ¿eh? Eh, tío. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. El camino es largo y se siente. Pero si uno va a su ritmo, seguro, seguro que llegas. ¿Qué es? Todavía estamos fuertes, ¿eh? Medio hogar adentro. Son 11 y 40. Y todavía falta una hora más para llegar hasta el pueblo. Pero creo que estamos bien. Por ahora. Así que mi tío está yendo muy bien. Por ahora está con mucho manito. Eso es lo importante. Ahí, ahí está el Machu Picchu justo. Cinco kilómetros más y ya estamos. Ya estamos más cerca. Cada vez se pone más hermoso este camino. Estamos a tres kilómetros. Pero estamos dándole lo más rápido posible porque si queremos entrar Machu Picchu ahora, entonces compras las entradas. Ve cómo regresamos a Cusco el día de hoy. Si tenés que comprar ese es súper caro. Al menos, el tren viene. Es justo comprar el tren de vuelta, el súper caro. Y ver si llegamos el día de hoy porque tenemos una habitación allá en Cusco ya reservada. Está duro pero creo que es posible. Y a la carga de cansancio ya. Es que es ahora mi prudente. ¡Ya falta poco! Para que vean, son las 1 y 35 y hemos llegado al pueblo. Nos hemos enamorado aproximadamente 2 horas y 20 con mi tío mañana con nosotros. Así que si nosotros pudimos hacerlo, todos a su ritmo pueden hacerlo. Todos, todos. ¡Uff! Calor, eh. Ahora que llegamos a Puebla tenemos que hacer dos cosas. Buscar la oficina para comprar los tickets de Machu Picchu. Nuestro pasaporte es en la puerta, ¿no? Sí. Listo, muchas gracias. Comprar los buses. Buenas. ¿Para comprar los buses para Machu Picchu? Tengo 151 soles y de vuelta para las 3, ¿no sé? Sí. Y a ver si les puedo sorprender con el... Porque piensan que van a volver caminando. Yo creo que vamos a volver en tren. Está un poco caro pero se lo merecen porque me han metido caña hoy día. Así que... ¡Vamos! Caminando por la calle de Guagalientes, lo logramos almorzados y ahora vamos a subir a Machu Picchu. Si lo logramos volver a cumplir el día de hoy, es una hazaña increíble. Si ustedes me preguntaban dos veces, en el momento en que estábamos sentados en Romira, si íbamos a llegar a Machu Picchu al día siguiente, les hubiera dicho que no. Pero fue la intuición que me empujó a seguir y esperar en el camino. Y es que a veces, cuando la situación parece que está fuera de control, debemos dejar el camino que ponga las cosas en su lugar. Porque siempre, siempre te vas a encontrar con gente maravillosa, dispuesta a ayudarte y darte ese empujoncito que te faltaba para seguir. Estro kab perfecto para realizar una!! eh eh la mancha de ver Ya Adiós Como va a tener mucho tiempo, vamos a hacer la foto oficial y luego visitar las ruinas. Machu Picchu es un lugar fenomenal, un lugar que vale todas las penas que pasamos para llegar y creo que llegando de esta manera, Machu Picchu se vio doblemente hermoso. Porque todo sacrificio tiene su recompensa. Un campeón mi tío, dándole arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Tío, logro cumplir. Meta cumplida, meta cumplida. Negrito. Ahí el respeto, el respeto. Pasa, pasa. Lluvia. Vamos a ver si podemos ver el tema. Vamos a ver la historia de la normalidad. A ver, les cuento cómo es toda la movida de los trenes con Peggy Ray. Hay una figura que se llama intermedio, que son los asientos que no se ocupan y los reparten por orden de llegada durante el día en 4 horarios. Pero debes hacer cola desde mucho antes, para que puedas agarrar un asiento. Yo le perdí la fe y la esperanza a esta empresa, pero a partir de hoy los odio más. Y jamás, jamás confíes en nada de lo que te dice Perú Rey. Como ya vieron en el video, nunca te van a querer ayudar. Solo quieren vender sus boletos sobrevalorados. ¡Gracias!